Contentos, creo que esta feria ha roto cualquier expectativa que se tenía. Hay resultados muy positivos que seguramente en su momento estaremos comunicando. Me parece que se ha demostrado que ha sido una feria bien organizada, una feria segura, una feria que ha provocado derrama económica, una feria que también ha demostrado que Aguascalientes tiene una vocación turística importante con la ocupación hotelera y sin duda lo que fue muy comentado desde la presentación en su momento del cartel del foro de las estrellas que sin duda nos quedó ya muy pequeño ese aforo, habrá que hacer un análisis a conciencia y de manera muy importante si se busca un aforo alterno para que las personas pues no tengan que formarse inclusive con tantos días de anticipación para ver a sus artistas favoritos, estaremos analizándolo y sin duda pues esperen una feria en 2024 pues mucho mejor que la de este. Ya no se conciba solo como la feria nacional de San Marcos sino una feria internacional, la mejor feria del mundo es la que está buscando la gobernadora Tere Jiménez. El nivel de medición de turismo se mide a través de la ocupación hotelera y puedo decirles que en esta ocasión se han roto todos los récords que anteriormente se tenían, ha habido semanas con una ocupación hotelera del 87%, esto habla de prácticamente no había habitaciones sobre todo el primer y segundo fin de semana que como sabrán en algunas partes de la república estaban de vacaciones, el puente del primero de mayo sin duda también sirvió para que tuviéramos muchos visitantes pero les puedo decir que hemos tenido visitantes no solo de las diferentes partes del país sino hemos tenido ya una grata sorpresa al recibir gente sobre todo los Estados Unidos con la conectividad de los vuelos que ustedes saben se han abierto también ahora en el aeropuerto pero también gente de Sudamérica, gente de Europa, recordarán que el país invitado fue España.